Y este contenido que tenemos a continuación le va a ayudar a todos los emprendedores y empresarios a llevar sus negocios a otro nivel porque van a pasar de ser autoempleados a tener empresas escalables. Y para hablar de finanzas saludables para tu empresa, estoy con Jaime Jaramillo, él es cofundador de Finanzas Emocionales. Jaime, bienvenido a Negocios en tu Mundo y cuéntanos, ¿cuál es el primer paso para tener unas finanzas saludables, sanas en mi empresa? Hola, Vianet, ¿cómo estás? Pues mira, el primer paso va a sonar extraño, pero no tiene nada que ver con las finanzas, no tiene nada que ver con los números. Y es que muchas veces los emprendedores inician haciéndose la pregunta incorrecta, y es ¿qué hago? ¿qué de dinero? Y realmente uno lo que debe buscar en su empresa es primero definir un propósito, un propósito superior, y es un propósito que tiene que contener un elemento muy importante, y es que lo que yo hago, la empresa que yo tengo, tiene que ayudar a alguien, tiene que ayudar a la sociedad, tiene que aportar valor a la sociedad, es el punto de partida. Y lo segundo que debe definir un empresario es una mega, una meta estratégica, grande y ambiciosa, que le permita proyectar su empresa, no a seguir siendo chiquitos. La palabra microempresa es detestable, ¿no? Entonces, yo tengo una microempresa, yo tengo una pyme, no, 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 tengo una empresa en crecimiento, por eso hay que soñar en grande, con los pies en la tierra, pero con la mirada en el horizonte. Esa es una muy buena propuesta que nos haces. En tu experiencia, ¿nos podrías contar cuál es el error más común que tienen los emprendedores en sus finanzas? El error más común de los emprendedores es que no son capaces de separar las finanzas de su empresa de las finanzas personales. Cuando yo soy emprendedor, tengo dos cachuchas, dueño y empleado. Ese empleado tiene que tener un salario y ese salario le tiene que permitir vivir a ese empleado de manera digna. La plata de la empresa tiene que estar aparte. De la empresa no se puede ni mercar, ni comprar carro, ni irse de viaje, ni pagar arriendo, ni pagar servicios del emprendedor. Muy bien, Jaime. Y danos tres claves para tener unas finanzas saludables en mi empresa, en mi emprendimiento. Bien, para mí las tres claves más importantes de las finanzas de la empresa es cuidar la caja a través de básicamente tres acciones. La primera es que hay que proyectar tu flujo de caja. Hay que tener una proyección de tu flujo de caja, de cómo se va a comportar tu caja en los próximos meses. Esto te va a permitir, la segunda, es hacer provisiones. Bien, hay que provisionar, por ejemplo, el IVA o los impuestos. Pasa muchísimo a muchos emprendedores que no tienen en cuenta eso, no provisionan el IVA. Llega el momento del pago de IVA y se están endeudando a las tasas más costosas para poder cumplir con esa obligación. Y ahí viene la tercera, y es aprender a apalancarse, a endeudarse para producir, no para gastar. Bueno, y en ese sentido nos recomendarías tener deudas para nuestro emprendimiento, hacer préstamos. ¿Qué dices tú? Mira, la deuda es maravillosa siempre y cuando la sepamos usar bien. Pero pasa mucho y hemos visto muchos emprendedores que se endeudan para comprar el carro de la gerencia. No, eso no produce un peso. Endeúdate para pagarle a tus proveedores antes de tiempo, por ejemplo. Y entonces tú llamas al proveedor, le preguntas cuánto le debes, le dices que si le vas a pagar de contado, qué descuento te da y probablemente te den el 5, el 7, el 10% por pagarles antes. Mientras que el costo de tu deuda está en el 1 o en el 1 algo, póngale máximo en el 2, estás ganando un montón de dinero. Endeúdate para comprar materiales para producir, endeúdate para comprar máquinas para vender más, endeúdate para pagar planes de mercadeo y de publicidad que te permita crecer en tus ventas. Para eso es la deuda, para producir. Bueno, muy buen consejo y creo que lo vamos a tomar muy en cuenta. ¿Qué te parece si nos das unos consejos para todos los emprendedores que nos están viendo y que están buscando crecer? ¿Qué deben hacer? Bien, hay que pensar en grande. En Latinoamérica somos muy dados al diminutivo. Me voy a comprar una casita, me voy a comprar un carrito, me voy a ir a un viajecito. Hay que pensar en grande. Cuando yo tengo una mega que está alineada con mi propósito superior, hay una cosa que se llama la estrategia. Y la estrategia es lo que une el propósito, que es el punto de partida, con esa mega que es el punto de llegada. Te voy a dar un ejemplo. En finanzas emocionales tenemos un propósito, ayudar a las personas a sanar sus finanzas y a prosperar. Y tenemos una mega. Para el año 2025 queremos haber impactado a un millón de personas. Estrategia es todo aquello que conecta esos dos puntos. Y la mejor estrategia es renuncia. Cualquier cosa que no esté alineado con ese propósito y con esa mega, yo le digo que no. Bueno, entonces quedamos muy antojados de saber dónde te encontramos. Haces conferencias, en tus redes sociales estás presente y podemos llegar a estos contenidos. Sí, estamos en redes sociales, estamos en Instagram, como arroba finanzas.emocionales. Tenemos también una cuenta en TikTok, que esa es un poco más light. TikTok es más light. No hay tanto contenido más profundo en Instagram, hay contenido mucho más profundo. También con el nombre de arroba finanzas.emocionales. Jaime, muchísimas gracias por darnos todas estas claves para tener unas finanzas muy saludables en nuestro emprendimiento. No, a ti muchas gracias por invitarnos y bueno, espero verlos nuevamente. Claro que sí. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.